Hola, me llamo Paul Talbot y gracias, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para escuchar esta breve presentación de ACN y el plan de negocio. En realidad hay mucha emoción que tengo yo y estoy muy entusiasmado por la apertura y el lanzamiento de ACN en Latinoamérica. Comenzando por México. Antes de comenzar o para comenzar, permíteme contarte un poco de mi historia. Por la mayoría de los 14 años, yo he sido dueño de mi propio negocio. Es un negocio tradicional. Eso sí suena bien, pero siempre ando preocupado todo el tiempo por las presiones asociadas con sostener el negocio. Los empleados, la seguridad y la economía que siempre está subiendo y bajando, 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 subiendo y bajando, ¿no? Y a veces no sé si yo soy el dueño del negocio o si el negocio es dueño de mí. Y eso seguía así hasta el año 2013. Es ahí cuando me invitaron unos amigos a una reunión para conocer un poco de una empresa y saber un poco de la oportunidad de hacer su propio negocio. Me hablaron de comenzar un negocio prácticamente sin riesgo con el respaldo de una compañía con infraestructura multimillonaria y reputación establecida. Entonces, mis esfuerzos se podían multiplicar para crear ingresos y comisiones residuales. Y ese principio de comisiones residuales era muy importante para mí porque si yo quería ganar más en mi negocio tradicional, tenía que trabajar más y trabajar más fuerte. Y eso causó causó que yo tuviera más tiempo fuera de la casa, fuera de mi familia y trabajando en mi empresa, en mi negocio. Entonces, eso me interesaba, me interesaba mucho. Ahora, te cuento esta historia porque como la mía, hay decenas de miles de personas en 23 países que por más de 20 años han venido confiando en ACN y apoyándose en la infraestructura, experiencia, solidez y reputación de ACN para comenzar sus propios negocios, creando vidas increíbles. Y hoy vamos a comenzar a crear las primeras historias en México. Ahora, hablemos un poco de la compañía. Como te digo, ACN tiene operaciones en 23 países y por más de 20 años de experiencia. Y se ha convertido en un líder mundial como proveedor de productos para el bienestar de tu salud y productos para el cuidado de la piel y el cabello y servicios esenciales. Ves en este mapa que ACN tiene presencia por todo el mundo y estamos creciendo. En la ciudad de México hay un centro de ACN que apoya al negocio que está en México. Ahora, un poco más de los productos y los servicios. ACN ha convertido miles y millones de dólares en desarrollar de los productos para el bienestar de tu salud, productos para el cuidado de la piel y el cabello y servicios esenciales. Estas industrias representan trillones de dólares de las cuales todos podemos participar a través del modelo de negocio que ACN te ofrece. Hablamos un poco de Aluminé, que tiene que ver con los productos de cuidado del cabello y el cuidado de la piel. Aluminé, que tiene que ver con la nutrición y el bienestar, que es un programa nutricional con vitaminas y productos para la energía y servicios esenciales y servicios esenciales. Empezando con servicios de telecomunicación. Aluminé, un poco más de los productos. Tiene productos del cuidado del cabello, que es un sistema revitalizante y estimula y energiza su cabello. También tenemos productos que tienen ingredientes innovadores. Combina lo mejor de la naturaleza con la ciencia. Y el cuidado de la piel. Tenemos productos que tienen ingredientes ingredientes naturales, poderosos y exóticos y es bien saludables para la piel. Ahora, Anumé. Anumé es un programa que uno puede participar, que ayuda en el cuidado del peso, el balance con proteínas y vitaminas y minerales. Y hay dos fórmulas para un hombre y para mujer. Y como te digo, hay productos para ella y la concentración. Movistar. Movistar provee servicios de postpago y hace que es muy sencillo para obtener un nuevo teléfono celular. Y también AFM facilita la adquisición de equipos y planes de postpago y hay una variedad muy grande de equipos y planes. No tienes que ir al centro de atención. Eso se puede contratar desde la comodidad de tu hogar. Habla un poco de la exclusividad de los productos de ACN. La persona que formuló los productos de belleza es el señor Peter Lamas, quien ha formulado los productos para artistas de Hollywood. Es un ícono de la belleza que ha ayudado a lucir increíble a gente como Elizabeth Taylor y Sharon Stone y muchas estrellas más. Y ACN ha contratado para promocionar nuestra línea exclusiva de belleza, Priscilla Macri, quien fue coronada Miss México en el 2005 y es la única mexicana en ganar Miss Internacional en el 2007. Cuánto vale para ti saber que puedes promover productos formulados exclusivamente por uno de los expertos más reconocidos en el mundo y además te ayuda a promoverlos Miss México. Y por supuesto, ACN es conocido mundialmente como líder proveedor de servicios en México y comenzaremos ofreciendo servicios de Movistar y añadiremos más servicios conforme el mercado lo permita. Ahora, ¿por qué te estamos diciendo todo esto? Porque tú puedes participar como empresario independiente o IDO de ACN y por medio de comenzar tu propio negocio, siendo tu propio jefe con potencial de crecimiento ilimitado y rodeado de desarrollo profesional, personal y profesional, personal y profesional, perdón. Y puedes empezar a ganar dinero extra que rápidamente puede crearte un estilo de vida increíble. Hay crecimiento sin límites y tienes un horario flexible. Realmente puedes ser dueño de tu propio negocio. Y para ganar ganancias o generar ganancias de inmediato, puedes ser empresario independiente y puedes comenzar tu negocio por un costo de $771 pesos. Esto te da todo el apoyo de la infraestructura de ACN y puedes comprar un paquete inicial a descuentos de hasta un 35% del precio de lista y de esta manera ganando el margen entre tu precio preferencial y lo que tú decidas vender el producto. Esto se llama ganancia por venta directa y no hay límites si te convierte en un excelente promotor de los beneficios y los productos y servicios. Segundo, puedes formar un equipo de promotores o empresarios independientes y ganar bonos por adquisición de paquetes de productos. Dependiendo de tu desarrollo como líder, tu equipo puede crecer por múltiples países y en el futuro cercano, expandirse por toda Latinoamérica. Imagina las posibilidades de crecimiento para tu negocio. Los bonos por adquisición de paquetes por cada nuevo empresario independiente que se integre a tu equipo directa o indirectamente pueden variar desde $40 a $2,560 pesos. En este punto, yo te puedo preguntar, ¿qué prefieres? ¿Trabajar para ganar solo por tus esfuerzos o formar un equipo de personas motivadas igual que tú por crear una vida increíble? Alguien dijo, prefiero ganar 1% de los esfuerzos de 100 personas que 100% de los esfuerzos míos. ¿Eso es cierto, no? Ok. El límite lo pones tú. Por ejemplo, puedes construir un equipo que te ayude a alcanzar la posición de vicepresidente en donde tus bonos y comisiones pueden exceder los $300,000 pesos por mes o más. Ahora, con el entrenamiento y apoyo. Con ACM puedes tener acceso al entrenamiento y reputación de una empresa mundial y global de líderes con décadas de experiencia y éxito, todo con apoyo local. Y eso es algo que destaca ACM a los demás. Ahora, que ya sabes lo que es posible, quieres, bueno, puedes entender que no importa de dónde vengas, si no tienes las credenciales sociales o académicas, o si eres alto, guapo, inteligente y fuerte, si tú tienes, si tú te presentas a nuestros medios de desarrollo y a nuestros entrenamientos y extravaganzas de liderazgo, eventualmente vas a aprender cómo invitar, cómo edificar, cómo presentar, cómo arrancar nuevos empresarios, cómo promover eventos y cómo adquirir clientes, y con esas habilidades que todos pueden adquirir, puedes crear tu vida increíble. ACM tiene tan impresionante trayectoria que ha atraído la atención y tiene una relación exclusiva con el señor Donald J. Trump, quien habla de ACM como una excelente decisión de negocio. De hecho, ACM ha aparecido en su serie, The Celebrity Apprentice. Eso es una breve presentación del plan de negocio de ACM. Solo falta que te atreves y comiences a crear tu vida increíble. Gracias por asistir.